no vas a ser feliz si no te das cuenta que tienes todo lo que has pedido y empiezas a agradecerlo cuando tú ya te das cuenta que tienes todo lo que has pedido en su justa medida y dimensión entonces vas a aprender y vas a decir ok entonces voy a no me hace falta nada todo lo que yo he pedido lo tengo entonces vas a pasar de la carencia al agradecimiento cuando estés en modo agradecimiento entonces ahí podrás empezar a vibrar en otra sintonía vas a generar otros pensamientos van a salir de tu boca otras palabras e inconscientemente también vas a tener inclusive otro lenguaje corporal que va a reflejar otras cosas diferentes a las que venía reflejando cuando eso sucede la gente lo capta y empiezas a vibrar en otra sintonía que va a jalar a otras personas que están en la misma sintonía que tú y de esto no tienes que hacer ningún esfuerzo se hace automáticamente pero si te pedí ayer que tuvieras mucha paciencia y que fueras perseverante porque el cambio no sucede de un día para otro y que es probable que tú puedas tener recaídas ¿por qué? porque lo que estamos haciendo con esta nueva actitud es reprogramar nuestro cerebro a un modo prosperidad bien pero ¿qué pasa? que de repente caemos a los a los antiguos vicios de pensamientos negativos en donde estamos generando carencia entonces cuando tú notas que caes otra vez en este bache retomas la actitud de volver a vibrar de otra manera y esto lo tienes que hacer repetidas veces al principio te lo decía ayer puede ser un poco complicado pero después te acostumbras al grado que se va a convertir en un hábito en tu vida el cerebro ya automáticamente no te va a permitir pensar en negativo te puedo decir que yo basado en mi experiencia tardé dos años y medio aproximadamente en poder reprogramar mi mente a este modo posibilidad modo prosperidad en donde pude empezar a recibir diferentes cosas hacer la vida por eso yo he hablado por ejemplo en algunos videos sobre Carlos Muñoz por ejemplo y Jürgen Jürgen que es otra persona que se dedica también a las ventas o las neuroventas y neurociencias y Carlos Muñoz que se dedica a motivar a emprendedores pues realmente lo que imparten ellos en sus videos a mí se me hace de muchísimo y de altísimo valor ¿por qué? porque al final está aportando algo a la sociedad y es la sociedad que vibra en esa sintonía la que va a hacer clic en esa información pero ojo de nada te va a servir tener toda esa información de que quieres emprender etcétera si hay programas inconscientes en tu vida que no te has dado cuenta y que de alguna u otra manera pueden llevarte a boicotearte entonces por mucho que tengas toda la información por mucho que tengas mucha sabiduría de negocios inclusive te vas a dar cuenta yo he tenido consultas de personas que han ayudado a otras a emprender sus negocios y lo hacen con una habilidad y un éxito increíble pero a la hora de aplicarlo para emprender ellos no pueden son un rotundo fracaso y es por esos programas que platicábamos ayer inconscientes donde tener dinero se convierte para nuestro cerebro inconsciente en algo peligroso